La Alcaldía Distrital, por medio de la Secretaría de Salud, convocó a una rueda de prensa con el único objetivo de clarificar a la comunidad cómo se encuentra Buenaventura preparada para la inevitable llegada a Colombia del virus COVID-19 o coronavirus. La pregunta es cómo la vamos a afrontar. Desde los terminales portuarios, como les va a explicar ahora el señor Capitán, más adelante se están realizando frecuentemente las visitas en compañía del personal de la Capitanía, de la Secretaría de Salud, para realizarle vigilancia a cada uno de los buques que están arribando al puerto. Ya arribamos al aeropuerto y a la terminal, informándoles sobre todos los lineamientos y toda la prevención y el plan de contingencia que tiene que tener cada una de estas entidades para enfrentar la llegada del virus. Adicionalmente, se está articulando con las diferentes IPS, S y EPS del distrito para afrontar la situación. Dentro de este informe se dio también una aclaración de qué medidas se tomarían en caso de detectarse un caso positivo de coronavirus en el distrito. En el evento de que llegue un caso sospechoso, puede llegar, como dijimos, por mar, por tierra, por aeropuerto. Se debe primero realizar un diagnóstico. Entonces, mirar si el paciente tiene antecedente de haber estado en los últimos 14 días en alguna de las zonas de riesgo. Recordemos que ya las zonas, ya no solamente es Japón, sino que también es Estados Unidos, Canadá, España, ya a nivel de Sudamérica tenemos a Ecuador, Chile, Argentina, Brasil. Entonces, si tiene algún antecedente haber estado en los últimos 14 días en alguna de esas zonas de riesgo y adicionalmente presenta síntomas, por ejemplo, fiebre, tos, malestar general, ya podríamos sospechar que es un caso. Dependiendo de por el lugar que llegue, si llega por mar, se haría una contención en cada uno de los buques, el personal de sanidad de la Secretaría de Salud arribaría, tomaría las respectivas muestras, lo dejaríamos en cuarentena, si es un caso leve o moderado, y si es un caso severo, lo trasladaríamos a la IPS Cintinela, la destinada para el puerto de Buenaventura, es en el HV. Hasta que lleguen las muestras para confirmar el caso. Si es un caso leve o moderado, ese caso sí lo debemos atender aquí en el distrito. Se está adaptando un lugar en el hospital distrital para la atención de esos pacientes, si es un caso moderado. Los casos leves de sospecha de virus, si es dentro de la zona urbana o rural, se daría la contingencia dentro de los mismos hogares.